Vamos a filmar Si la entran la voy a poner en la recta de la leche porque es de esta manera ¿Será porque está emitiendo...? Bueno, yo tenía que comprar... Cuando veamos al shopping en un lado o en el centro Los lectores No hay una nueva otra cosa Sin la verdad Una cosa muy fácil de tener buen tiempo Que es sin dinero En este centro, estoy creado Un tiempo